Le estamos dando la bienvenida hoy día sábado a toda la fanaticada que nos sintonizan desde diferentes puntos a nivel nacional Vamos con toda la asesoría, lo que es la ronda de información ganadora para los animalitos Con esa guía bastante compleja, bastante efectiva, hoy día sábado 28 de julio Bueno, ya con la información completamente montada Y también con el arsenal de guerra totalmente listo para que ustedes consigan con nuestra orientación Dele me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba, arrancando, metiéndonos de lleno con lo que es Loto Activo Comentándoles que hoy la serie del 10 al 19 es un tiro al piso Hay tres animales allí, confirmados, Venezuela, envíe la palabra Loto a la 12.24 En el día de ayer matamos la liga con la lapa, fue la información más fija de la jornada Y bueno, respondiendo la información, hemos estado en plan victorioso con la asesoría durante toda esta semana Y no creo que este fin de semana, tanto hoy sábado como mañana día domingo Fallemos con la asesoría, venimos en rachado, venimos en un momento bastante positivo Y culminaremos la semana a todo tren, porque la información hoy sobre todo, donde estamos enfocados Promete bastante Venezuela, el panorama lo veo completamente claro en Loto Activo Así que envíe la palabra Loto a la 12.24 para que se lleve los tres datazos ganadores Para que sigan ganando, sigan consiguiendo con esa valiosa información Así que envíe la palabra Loto, Loto, Loto a la 12.24 La vaca es el regalo en el día de hoy, plan VIP para Loto Activo Pero si tenemos cupos disponibles, solamente, bueno, para este fin de semana Vamos a incluir en nuestro VIP a 10 clientes nada más 10 cupos abiertos para que, bueno, usted tenga esa posibilidad de jugar ahí de manera selectiva Apuntada, nos jugamos todos los sorteos 0-4-24-6-1-0-6-3-19 Nos metemos ahora con lo que es la granjita Venezuela Información donde en el día de ayer, nada más y nada menos que El gato se nos dio como regalo Información ganadora a las 10 de la mañana Felicitamos a todos los que siguen ganando, siguen consiguiendo Y para el día de hoy, al igual que en Loto Activo La serie del 10 al 19 Es una serie caliente, una serie explosiva Donde están colocados mis tres datazos mata banquero Así que envíe la palabra granjita a las 12.24 Y se dará cuenta del pulso, la precisión y la efectividad que estaremos mostrando en el día de hoy Usted será testigo de esa información Si envíe en este momento la palabra granjita Al número 1-2-2-4 Oye el burro, me gusta tanto esa serie del 10 al 19 Que el regalo es el burro y también va por allí En esa misma línea Así que envíe la palabra granjita, granjita, granjita A las 12.24 Plan VIP para la granjita Para que jueguen a Fincados, Venezuela 0-4-24-6-1-0-6-3-19 Hay dos datos allí En la palabra granjita Que vienen siendo bastante jugados desde el día miércoles Y bueno, la información prácticamente Los pesos pesados han rodado Han caído Pero por allí una excelente fuente Me dijo que hoy había desquite en Venezuela Y yo también ando entubado completamente Arrestiado con esta información Así que envíe la palabra granjita A las 12.24 Nos metemos con lo que es Lotoselva, Venezuela Comentándoles que ya la información la tenemos confirmada Una asesoría bastante caliente Una información que es bastante corrida En todo el estado de Aragua Y la información ya la tenemos precisada Sacamos la lupa Le pusimos el ojo a esta información Y ya la tenemos presa completamente Para que usted se llene el día de hoy Ayer solamente se nos dio el regalo del zorro Indicado por acá a través de nuestro avance informativo Y hoy a seguir ganando Los tres datos confirmados Venezuela ya están montados en la parrilla Para que usted se los lleve Envíe la palabra selva Selva, selva Al número 12.24 El cerdo es el regalo para el día de hoy Sábado Jornada rumbera Venezuela fin de semana Para que se llenen con información Y ahí está Lista confirmada Esta asesoría Que usted se la lleve enviando La palabra selva Al número 12.24 Y la palabra granja También la información Para la granja millonaria Dándole la culminación A lo que es el mundo De los animalitos El mundo zoológico Y por supuesto La información también Montada allí Para que usted se la lleve La gente del occidente del país La gente de la región De la zona andina Lo que está Chiramérida Trujillo Para que se lleven Esta información Que por ahí es donde juegan Bastante La granja millonaria Al igual que en el estado Zulia En Maracaibo La gente Los maracuchos Considiendo con la información Ayer indicábamos Como regalo el pavo Salió a las 9 de la mañana Y salió a las 7 De la noche Bueno Doble golpe Con este pavito Que lo indicábamos De regalo Y para el día de hoy La culebra Me gusta como regalito Pendiente que la información La asesoría En la granja millonaria Hay 3 Tumba Torre Venezuela Y usted se lo lleva Enviando la palabra Granja Al código 12 24 Bastante vida Hoy la información La veo Bastante clarita Bueno Más clara que el agua La información De la granja Millonaria Así que envíe La palabra Granja Al código 12 24 VIP VIP para el autoactivo La granjita La granjita Al autoactivo 04 24 6 1 0 63 19 Nos metemos con lo que es la MLB Jornada sabatina bastante extensa Una jornada que Promete bastante En el día de ayer matamos la liga Hubo parlay Como siempre Consiguiendo con información El parlay fijo Yo le decía que era lo más fijo Del mes de julio Y bueno Respondió tal cual Teníamos esa precisa Y sabíamos que El análisis Estaba bastante claro Y con una efectividad Que proyectaba Bueno Con un porcentaje Bastante alto Y ahí estuvo Respondiendo la La información Eso es lo importante Que uno le prometa Y uno le cumpla Todo el mundo Promete Como los políticos Prometen esto Prometen aquello Y cuando Bueno Que caen En el puesto allí Presidencial Concejal Independientemente De lo que sea Siempre se desaparecen Aquí prometemos Aquí cumplimos Venezuela Con la información Ayer matamos la liga Hubo parlay Hubo directa Y también hubo VIP La información Estuvo matona Y al regalo También se dio La baja de Milwaukee Así que envíe Desde ya MLB A la 1224 Para que se lleven Las informaciones El parlay fijo Incluye el especial Del día Para que se llenen Por partida Doble Envíe desde ya MLB A la 1224 Análisis de categoría La información Hoy les tengo Tres equipos En el parlay fijo Que para mí Son Tres caramelos Tres jamoncitos Para que usted juegue afincado Siga ganando Siga pegando parlay En tiempos difíciles Consigue el alivio El resuelve Así que envíe MLB A la 1224 Y también tenemos Activada la palabra Directa Con un más fijo De la jornada Les decía ayer Que era Washington Los nacionales De Washington Runline El equipo más fijo Y ganó Sin sufridera Desde la partida De una vez Pongy Ponga Sacó una ventaja De 3 a 0 4 a 0 Y bueno Al final de todo Terminó ganando Por paliza Y para hoy El equipo que me gusta Debe ganar también Al reverendo Galope Envíe la palabra Directa Al número 1224 La baja De los padres De San Diego Es el regalo Para el día de hoy Ayer fue la baja De Milwaukee Se dio Y ligando también Una bajita De regalo Para todos los Radioescuchas A nivel nacional Dándole Bueno El mayor Del éxito Deseándole El mayor Del éxito A todos ustedes Hoy día Sábado Jornada Que promete Bastante No olviden Plan VIP 0424 61063 19 Jornada Sabatina Consigan en grande Con la información Que promete Mucho Promete 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 Y por supuesto Estaremos matando La partida En el día de hoy Mañana domingo De vuelta por acá Con mucha más Información ganadora Para todos ustedes Así que Bendiciones Hasta el día De mañana